Usted es cuca, ¿verdad? Ay, mi vida, la que viste y calza. Ya, no soy como tú te imaginabas. Es que yo pensé encontrarme la vestida de blanco. ¿Por qué, si yo no soy ni dentista ni enfermera? Hasta que un día, haciendo la cola del pan en Cuba, descubrí que estaba recibiendo efluvios espirituales. ¿Qué? Dejelo, cayó en trance. No lo puede oír. ¡Entra, espíritu! ¡Entra! ¡Entra, que estás en tu casa! Ay, cuca, mi problema es peor sin aguacar en Miami. Y usted no sabe lo que es estar lleno de amor, de un amor que te consume día a día, noche a noche, y mi esposa Soledad se rehúsa. Tranquila, Soledad, que cuca lo resuelve todo. Mi vida lo voy a intentar. Es por you, lady. La secretaria de la oficina. Tú sabes que yo soy una mujer católica y no creo en vasos de agua. Ay, 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 ay. ¿Qué sientes, hermana? Ay, que me pique la nariz, creo que voy a estornudar. Silencio. Silencio. Que están durmiendo. Hoy en día no se puede confiar en nadie. Esto está muy extraño. Uno viene para consultarte para que le resuelvan los problemas, y cuando abren los ojos se encuentra con una cara extraña. Ay, mais extraña la que es usted. Es una forma de decir... Ay, Dios mío. ¿Quién fuera perra? ¿Y eres... feliz? Feliz. ¡Tres veces me ha tocado el codo! ¿Y aquí entre nosotros el codo no es la parte del cuerpo que me hace sentir correr? Claro, porque a ti lo que te gusta es que te... ¡Ay! ¿Pero por qué la paró que ahora se estaba poniendo bueno en cuento? Fuiste el que me trajo aquí y me dejó tirada como si yo fuera un saco de papas. ¿Usted sabe lo que hace, amado? Pone la calefacción en pleno agosto y cuando vengo a verte envuelto y me tiene envuelta con un montón de frazadas que yo me siento como si estuviera en un baño. Sí, pobrecita. Cómo extraño nuestra cama cuando era nuestra cama fría como un témparo de hielo. ¿Y yo? Ese tabaco es de lo bueno. ¡Eche el humito para allá, por favor! La canción vive la vida. ¡Ya! Soledad y usted no tienen nada en común. Ay, comparado contigo, ese es un ángel, un santo. ¿Tú crees que yo no me conozco a mí mismo? Mira, a Amado de la Inclata Concepción. ¿Pero cómo si a usted no le gustaba que Octavio fumara en pipa? Sí, pero la pipa de Octavio era diferente. ¡Ah, ya! ¡Soledad está en france! ¡Contra, me van a acabar con la botánica! ¡Ustedes se piensan que esto es un campo de batalla! ¡Soledad no lo ama! ¡Amado, no seas redundante! No es lo mismo una coqueta vieja que una vieja coqueta. ¡Amado! Y si usted fuera fifí, tendría que comer en el piso. Y si tuviera ganas de hacer sus necesidades, tendría que esperar que le abran la puerta y hacerla en el patio delante de todo el mundo. Y para colmo tendría como mil perros oliendo de polvo. Haz lo que dice Cuca y no jeringues más. Las corrientes pasen de un lado al otro. ¡Cierren los ojos! ¡Concéntrense! ¡Que entre la luz! ¡Que entre la caridad! ¡Que entre el resplandor! Usted se puede ir con Your Lady. Usted no le enseñó donde lo picó el agua mala. Eso fue, fue, fue lo que hice. ¿Qué? 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 Pero es muy imbécil. Pensó que yo le estaba haciendo proposiciones deshonestas. A mí nadie me escucha, ¿sabes? ¡Ay, amado! ¿Y usted sabe qué significa eso? ¡Ay, sí! Que tiene el mundo en un puño. ¡Ay, ya está bueno! ¡Ya no se peguen! ¡No en contra! ¡Me van a acabar con las imágenes! ¡Ya está bueno! ¡Sí! ¡Me